Un terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala abierta de Richard sacudió el suroeste de China. Al menos cuatro personas han muerto y otras 14 han resultado heridas, mientras que aún continúan las labores de búsqueda y rescate. El seísmo ocurrió en la tarde del martes a 17 kilómetros de profundidad en el condado de Lushan, en la provincia de Sichuan. Unas 300 personas fueron alojadas en el estadio del condado, que ha sido habilitado como refugio temporal mientras se evalúan los daños sufridos por las estructuras de viviendas y otras construcciones. También se han organizado refugios en otras zonas, con prioridad para el alojamiento de ancianos, niños, mujeres y estudiantes. Además, más de 4.500 efectivos han sido desplazados al lugar para efectuar los trabajos de búsqueda de heridos, la reparación de estructuras y reubicación de los residentes afectados. Las regiones suroccidentales de China son zonas propensas a los terremotos y allí miles de personas han fallecido en temblores ocurridos en las últimas décadas.